No quiero más moscas alrededor Siempre hay alguna cerca No sé qué te voy a contar yo Que tengo tanto sueño No me habéis dado mucho tiempo Para hacer algo mejor Me partí las culpas como perros Vosotros que creéis en Dios ¿Quién coño ha escrito este guión? ¿Quién es el responsable de este rock? Ahora por fin salgo en televisión Si andan de genocidios helados No me habéis dado mucho tiempo Para hacer algo mejor Y ahora colecciono insectos Y salgo en televisión No me habéis dado mucho tiempo Vosotros que creéis en Dios No me habéis dado mucho tiempo ¿Vosotros que creéis en Dios?